En cámara, Roxana Benas, ella es de la provincia de Buenos Aires, una de las representantes gremiales que ha participado de este hito histórico. Y vamos a conversar con ella, que nos cuente un poquito a quién representa y qué le pareció este evento. Bueno, yo soy integrante del sindicato de Lucifuerza de la regional Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y también participo de la CGT Carlos Costello, regional Lomas de Zamora. Debimos hacer una defensa tremenda de la participación de las mujeres. ¿No están para servir el café? No, no estamos para la foto, no queremos servir el café, queremos a las compañeras dentro de la CGT. Esa es la misiva que salió de todas las compañeras, que integramos organizaciones sindicales. Ahora se aceptó el 50-50, pero dijiste que no están de acuerdo en cómo se llegó a eso. No, no estamos de acuerdo porque no fuimos consultadas. No nos llamaron a las compañeras para tratar el tema y ver qué era lo que nosotros queríamos, sino que lo dispusieron entre los hombres. ¿Así que igual no están conformes? No, pero a ver, no nos vamos a negar a la participación porque sabemos que hay compañeras que pueden sumarse a trabajar desde la CGT Nacional y transformar y modificar lo que nosotras verdaderamente queremos para las compañeras, que es estar sentada en la mesa chica de discusión. Pero poco a poco parece que es inexorable que llegue ese momento. Sí, sí, porque venimos dándole pelea desde ya hace muchos años y hemos logrado construir unidad con todas las centrales obreras, con todas las organizaciones políticas, barriales. Se ha hecho un lindo trabajo interactuando con toda clase de personas totalmente diversas, pero no dispersas, que es importantísimo. Hablando de eso, ¿qué te pareció, lo opuesto a lo disperso, esta concentración desde cuatro provincias para tratar temas de la unidad, del sindicalismo y de las políticas nacionales? Creo que las regionales tienen que ser tomadas en cuenta para las decisiones, eso es importantísimo porque cada regional tiene una problemática totalmente diferente a la que por ahí se da a nivel nacional y es sumamente importante que las voces de las compañeras y los compañeros de las diferentes regionales sean escuchadas a nivel nacional. ¿Y este evento en particular, cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? La verdad que es el primero que me toca participar y veníamos con un montón de expectativas y la verdad que nos llevamos una buena construcción con todos los aportes que dieron los compañeros y las compañeras. Se tejen lazos acá. Hablando de eso, los entrerrianos pidieron ser la próxima sede, ¿también va a salir para allá? Seguramente que sí, estaremos recorriendo todas las provincias que nos inviten, estaremos participando ahí. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.